En medio de los cuestionamientos de las acciones judiciales enmarcadas en el proceso de los pinchazos telefónicos, donde ya se encuentra en etapa de audiencia de fondo, ha salido a relucir el caso del sacerdote que está siendo investigado por supuestamente mantener un tipo de vinculación con un crimen. Para el presidente de la Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá, Gabriel Barleta, son temas delicados que urgen ser aclarados. Por un lado nos preocupa mucho, sin embargo también tenemos que ver la veracidad de toda esta información y al final tenemos que respetar el Estado de Derecho y dejar que el proceso siga en las manos de nuestra justicia. Tres testigos en el caso de las escuchas telefónicas se han retractado de sus declaraciones en este proceso judicial. Según algunos analistas, en esto es que se debe concentrar el Ministerio Público. Bueno, precisamente es que da miedo de que estén siendo coaccionados, eso tiene que investigarse, se tiene que saber por qué esos testigos, porque no es este caso únicamente, sino en anteriores. Y eso puede dar al traste con ciertos procesos, porque se dependía mucho de esos testigos. Yo creo que en esta ocasión amerita una buena rendición de cuenta de aclaración, si es que está investigando o no está investigando producto de estas retractaciones, aclaraciones, y hasta dónde tiene validez los argumentos. Las personas consultadas por Next Noticias manifestaron que no se debe tratar de desviar la atención de temas judiciales delicados y consideran que cada proceso debe llegar a su término de manera transparente para que la población conozca los resultados de dichos procesos. Con cámara de Gerald Berry, Einar Valdés López, Next Noticias.